¿Cómo están? Vamos a ver en esta oportunidad las predicciones para la República Argentina, nuestro querido país, en los próximos meses. Por supuesto que ya sabemos todos que estamos en una situación muy difícil, que estamos pasando por una crisis, así que no voy a descubrir nada en ese sentido, pero vamos a ver cuánto de mal viene en los próximos meses, o si la situación está más equilibrada. Vamos a ir viendo distintos aspectos, y sobre todo lo que nos preocupa a muchos argentinos es que la situación de alguna forma se desmadre. Esperemos que no, porque ninguno de nosotros quiere pasar por eso. Todos esperamos algo que nos haga volver a creer. Pero dentro de eso, vamos a ver qué nos deparan los siguientes meses, aunque la Argentina es tan variable que recuerden que esto es una fotografía desde este momento. Así que bueno, voy a cortar, y voy a empezar a disponer cartas. Voy a poner cinco cartas para ver los temas fundamentales y cómo están relacionados. Voy a empezar por el medio, cuál es el tema fundamental de este tiempo. Bueno, el tema fundamental es la sota de oros, otra sota de copas, La justicia. Acá tiene un tema que en los últimos tiempos ha estado bastante en duda, un tema bastante complicado que se está desarrollando con la Carta de la Justicia, en la cual se quiere aumentar el número de jueces de la Corte Suprema. Hay mucha movilización con ese lado y con las causas también que afectan a la señora. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en ese sentido. El Mundo, una carta que realmente me da bastante bastante interés, ¿no? Es una carta muy buena del Tarot para la Argentina. Esperemos que esta carta sea la que nos guíe de alguna manera en este tiempo. Y La Luna. No todo podía ser bueno, así que tenemos una carta de muchas dudas. Esta carta también me salió con respecto a algunas candidaturas en la política y es una carta principalmente que indica dualidades. Hay muchas cosas en la Argentina que están por definirse y supongo que van a tener que ver con esto. Ninguna república puede estar bien con esta carta en una situación de indefinición. Así que va a haber nuevas movidas contra la justicia. Las otras entiéndanla como algún tipo de inmadurez en cuanto a las decisiones, tanto en lo económico como en lo emocional. Yo creo que lo que nos están indicando acá es que los políticos, el poder en general, aquellos que tienen decisiones en el país, no están siendo lo suficientemente maduros. Es algo que ya lo sabemos, pero que sale muy identificado en las cartas. Así que bueno, vamos a ver principalmente algunos aspectos. no pareciera de entrada haber algún estallido o alguna cosa demasiado complicada porque debería haber salido y no sale la carta del mundo. Somos eternamente el país que tiene la gran oportunidad y siempre la terminamos desperdiciando. Esperemos que esta vez no sea así, pero pareciera que se va a abrir algún tipo de situación favorable a la Argentina en lo que es el contexto mundial. En algún momento voy a estar haciendo también una tirada acerca de la situación geopolítica en otros lugares del mundo, sobre todo cómo va a concluir si es que concluye este conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero bueno, hay muchas dudas todavía. La Argentina está como siempre por terminar de definirse y en un grado de inmadurez que viene manteniendo hace muchos años y el principal problema que nos destaca esta primera instancia es la justicia. La justicia. Recordemos que es un poder fundamental de nuestra república. Así que hay que tener el acento ahí y es una de las cosas que más hay que defender. Vamos a cortar para ver algún detalle en lo económico. Voy a poner algunas cartas voy a sacar tres y después voy a ver si hacen falta alguna otra más. Uf no es muy bueno no es para nada bueno el pronóstico nos indica lo que les voy a ir diciendo ¿no? Se va a descubrir un caso de corrupción. Eso es lo que me están indicando las cartas esa corrupción va a ser en el mismo centro de del gobierno. O sea va a ser algo bastante complicado va a haber alguien muy defraudado con eso alguien que realmente fue engañado en esa situación voy a agregar dos cartas más para ver qué es lo que va a pasar fue una depresión del pueblo y un emperador un emperador me interesa mucho esto a ver quién podría ser este emperador quién podría ser esta persona que gana con esta situación quién se afianza quiero saber si esta persona es Sergio Massa la respuesta es sí va a conseguir de alguna manera el emperador actual que es quien tiene por lo menos el manejo de la economía así que lo asocio directamente con él la situación de emperatriz o sea una situación de poder sabemos que es un político que si bien no tiene una gran aprobación a través del voto tiene muchísimo poder en el exterior o sea es visto como el hombre de los negocios en Argentina mal que le pese a muchos no es una posición a su favor sino que estoy diciendo una realidad que la sabe cualquier persona que esté en el mundo político de sus conexiones con el exterior así que va a haber un caso de corrupción importante que se descubra relacionado con una emperatriz y relacionado con mucho dinero y con una acción clara con respecto a ese dinero recuerden esto por lo menos este es lo que hay acá en cuanto a novedades hay un caso de corrupción actual no voy a dar detalles sobre la emperatriz pero bueno ustedes pueden sacar sus conclusiones y por ahora me voy a limitar a decir que va a haber un nuevo caso en el centro del gobierno alguien muy deprimido me gustaría saber si esa persona deprimida es nuestro actual presidente Albert la respuesta es no la persona muy deprimida va a ser una mujer una reina de oros y un caballo de bastos que bueno ahí si podríamos identificar a esta dualidad que ustedes ya conocen estas dos personas que están relacionadas con el poder se viene como llaman a veces un carpetazo muy muy fuerte estén atentos porque hay un caso de corrupción alto un caso de corrupción que va a conmover a la opinión pública y al periodismo y ese caso es claro no es un caso que sea dudoso sino que es algo que se va a poner en tela de juicio todo lo que está pasando el caballo de bastos ya vimos que no reacciona en muchas situaciones la reina de oro va a tratar de mantener su poder y tenemos la carta del juicio que es una carta bastante fuerte dada la situación en la que estamos viviendo o sea que esto podía provenir también de este conflicto que vemos acá quiero saber si esta situación y este conflicto va a traer algún tipo de enfrentamientos o algún tipo de crisis en lo que es el pueblo y voy a cortar y voy a poner tres cartas también como hice anteriormente para ver si puedo identificar la situación para no seguir preguntando bueno va a haber un ingreso de dinero en cuanto al pueblo o sea en cuanto al tema de las posibilidades de que haya alguna reacción ante esta situación nueva que ocurriría en la Argentina un carpetazo enorme por lo que me parece a mí esto viene de parte de la justicia que la tenían guardada y en los próximos meses esto va a darse a luz ya sabemos que el emperador sale favorecido o sea que acá habría también una especie de ruptura entre estos dos personajes un personaje que hasta ahora no es el emperador y un personaje que sí es la emperatriz o sea estos dos personajes podrían tener un conflicto es algo que no está esperado que es bastante arriesgado vaticinarlo pero bueno lo tengo acá y lo percibo claramente habría un ingreso de dinero en el pueblo a raíz de todo esto vamos a frenar esto no estamos en un momento para que esto pase entonces habría un ingreso un aumento económico llegado la situación de fin de año para recuperar de alguna manera la posibilidad de que no ocurra determinados conflictos sobre todo los reclamos salariales y las cosas que están ocurriendo eso tranquilizaría de alguna manera las cosas pero generaría nuevamente una gran división y una polarización y que sería un caso que favorecería a quien está ocupando en este momento el ministerio de economía tomaría el poder y trataría de alejarse de eso y esta es una cosa que hace tiempo que debería haber visto la luz y no lo había hecho así que y viene de parte para mí de la justicia vamos a ver el tema de la inflación que eso también es muy importante para todos acá parecería que hay un ingreso de dinero importante vamos a ver el tema de la inflación voy a sacar tres cartas también bueno en cuanto al tema de la inflación la muerte me sale es una carta de cambios de raíz son cambios muy grandes o sea podríamos estar esperando a pesar de todos los pronósticos y a pesar que todos digan que todo va a ser peor parecería haber una cierta estabilidad temporaria un cambio muy grande en la administración creo que esto me deja muchas ganas de hacer otras tiradas sobre todo por esto que encontré acá porque estamos preguntando por economía o sea que el emperador está claramente quién es o quién puede adoptar esa posición yo me preguntaba durante mucho tiempo cuáles serían las ambiciones del emperador de quién sería el emperador que hoy no lo es y si iba a jugarse en un año eleccionario o cercano a un año eleccionario a utilizar esta carta que es la carta de la muerte es una carta de un cambio de raíz es una carta de un fin de época pero bueno acá parece que sí parece que no hay una reacción tan violenta si bien va a haber va a haber separación va a haber marchas eso olvídense o sea sería ridículo que yo haga una tirada para decir que no va a haber manifestaciones porque en Argentina vivimos una manifestación constante ahora no parece haber un recluecimiento de la violencia sí podríamos estar hablando de algo muy grave a nivel de caso de corrupción que sería muy fuerte para este personaje y para este otro personaje que están en juego un caballo de bastos o sea un caballo que prácticamente no puede operar no puede hacer nada que también está bastante alicaído y la emperatriz o sea bastante fuerte todo lo que lo que salió en este momento y una acción clara de la emperatriz el haz de basto como siempre reaccionando pero pareciera que a pesar de haber algunas marchas manifestaciones y cierto indicio de violencia esto no traería aparejado algo demasiado fuerte vamos a ver si va a haber saqueos o va a haber algún tipo de estallido aunque sea breve para ver qué es lo que nos sale tres cartas más la reina de copas el tres de bastos y el rey de copas lo que yo veo acá por el momento es que van a tratar de incentivarlo desde dos lugares yo les he mostrado una pareja en este momento les voy a mostrar otra vez es lo que quisieran impulsar pero pareciera que no hay una reacción clara ante eso si por supuesto aquellos que tienen que ver con el manejo del poder pero no va a pasar a mayores nuestro ministro actual de economía tendría un crecimiento en su figura a partir de tomar una actitud ante determinado caso de corrupción y de alguna manera separarse de la emperatriz y del caballo de bastos pero bueno lo de violencia parece no darse a pesar de todo pero si va a haber una crisis de gobernabilidad bastante importante con respecto a este caso de corrupción que saldría en este tiempo voy a mezclar nuevamente vamos a ver que va a pasar con un tema que también nos interesa a todos quiero saber esta carta también que es esa carta positiva que va para Argentina yo creo que va a tener que ver con que este caso de corrupción que estoy anunciando puede revertir de alguna manera al ver la reacción del pueblo argentino a una dirección que venimos tomando hace tiempo de entrar en la violencia en la polarización y puede llegar y puede llegar a terminar con eso esperemos es demasiado iluso pensar algo así de las circunstancias pero nunca es tarde y la Argentina siempre terminó reflotando de todas las crisis así que bueno voy a preguntar también por el valor del dólar que es algo que me han preguntado en los comentarios les digo ahora que antes de seguir que se suscriban y también que dejen sus comentarios siempre respetuosos traten de no insultar porque no tiene mucho sentido estamos todos tratando de analizar que nos va a pasar y no es tiempo para estar enfrentándonos tenemos que ser adultos nosotros ya que tenemos gobernantes que son sotas o sea son gente muy madura y que no miden la situación por eso me salía esto acá por este caso de corrupción parece increíble que no les alcance con los juicios actuales para terminar cometiendo cosas nuevas vamos a preguntar por el valor del dólar a ver si el dólar va a estar medianamente estable esa es la pregunta que voy a hacer voy a sacar tres cartas la templanza el caballo de copas y la sacerdotisa la respuesta es que sí que el dólar va a tener una cierta estabilidad por lo menos en los próximos meses va a haber variantes por supuesto porque también tenemos la sacerdotisa en el medio ya sabemos la vinculación con la justicia y va a haber mucha inseguridad en cuanto a la disponibilidad del gobierno pero realmente pareciera que hay un gesto de adultez en la sociedad y en cuanto a ciertos grupos yo decía antes que nuestro ministro actual tiene mucho apoyo en el exterior y eso hace que las pautas del FMI si bien no se cumplirán como las está pidiendo la sociedad es imposible por lo menos dan alguna idea de seriedad y alguna idea de tranquilidad lo que no quiere decir lo vuelvo a aclarar que no vaya a haber conflictos va a haber conflictos hay conflictos ahora mismo en la Argentina ahora mismo o sea no podemos esperar una paz pero no va a ser el desastre que de alguna manera algunos vaticinan o sea si va a haber alguna cuestión de algún saqueo alguna persona que lo quiera hacer gente que quiere aprovechar o grupos de poder que quieren aprovechar una situación de inestabilidad sobre todo dada por esta causa de corrupción esta causa donde alguien se lleva lo que no se tenía que llevar a la vista de todo el mundo y que termina por destruir la gobernabilidad pero bueno veremos a donde nos lleva eso acá sale que la casa de alguna manera resistiría lo que es el pueblo la ciudadanía quiero saber también dadas las circunstancias si va a haber una renuncia de parte de algunos de los de los implicados en el caso de corrupción hay uno que está claro que está implicado en este nuevo caso de corrupción que está que alteraría la paz política y cambiaría el escenario en este momento voy a cortar no no sale una renuncia si sale un reposicionamiento que es lo que estábamos viendo a través de la rueda de la fortuna en lo que es esta situación que les decía así que bueno esto es lo que hay si bien va a haber crisis por supuesto por supuesto que no vamos a salir de este tema tan fácilmente pero la gran explosión el gran el gran incendio de alguna manera que podría venir es este nuevo caso de corrupción que va a conmover a la república argentina y voy a hacer la última pregunta qué es lo bueno quiero saber quiero saber qué es esto bueno que le va a pasar a la argentina con la carta del mundo que lo primero nos salía más allá de las dudas claro las dudas están en la luna por el tema de este caso como les comentaba que será muy novedoso y de que van a hablar todos y nos va a implicar como siempre a todos los argentinos vamos a cortar vamos a ver por qué ámbito puede venir eso bueno de alguna manera tiene que ver con cortar de alguna manera con todo lo que veníamos alejarnos de emociones que hemos tenido en otro tiempo para resolver las cosas y de un nuevo comienzo loco es una carta que si bien tiene mucho que ver con la locura es una locura sana es una locura de renacer es una locura de volver a creer que algo es posible en la república argentina o sea que el loco sería como un nuevo comienzo no tiene que ver con la economía que es lo que yo pensaba con el contexto mundial sino que tiene que ver con una cosa interna entonces resumiendo creo que ya lo dije lo suficiente hay un nuevo caso de corrupción ese caso de corrupción genera un cambio en la estrategia de poder y entre esa estrategia de poder alguien aprovecha alguien aprovecha y dos personas quedan implicadas de manera complicada va a haber una resistencia va a haber una acción pero esa acción no será no involucrará al resto del pueblo argentino la economía el dólar y los valores siguen más o menos igual o sea no van a estar ni bien ni mal va a haber pequeñas devaluaciones para cubrir los gastos de caja lo que ya se sabe y va a haber más medidas restrictivas para achicar los problemas las metas del FMI serán cumplidas a medias como venimos haciendo hasta ahora es imposible cumplirlas y bueno no de alguna manera va a haber una apuesta al 2023 pero con un cambio muy importante en el escenario así que muchas gracias suscríbanse al canal van a tener más información de esto porque voy a seguir trabajando sobre este tema para develar más cosas y también creo que esperen el mundial de Qatar donde voy a hacer predicciones de los partidos así que toquen la campanita suscríbanse pongan like y dejen los comentarios muchas gracias por todo y que tengan un buen día